El 11 de septiembre del 2001, cuatro vuelos provenientes de distintos aeropuertos de Estados Unidos fueron secuestrados por 19 terroristas de Al Qaeda. Dos de ellos impactaron en las torres gemelas del World Trade Center de la ciudad de Nueva York, mientras que uno más se estrelló en las instalaciones del Pentágono y un cuarto en un campo de Shanksville en Pensilvania. Este lunes se cumplen 22 años de aquel atentado terrorista, uno de los peores ataques registrados en la historia de los Estados Unidos, debido a que dos de los cuatro aviones secuestrados fueron impactados de manera deliberada en las torres gemelas. La ciudad de Nueva York fue la más afectada, con más del 92% del total de las muertes registradas. De acuerdo con cifras oficiales, un total de 2.977 personas perdieron la vida en el atentado, de las cuales 2.753 víctimas pertenecen a la ciudad de Nueva York. El primer avión, vuelo 11 de American Airlines, que contaba con 92 pasajeros a bordo y 5 terroristas, se estrelló a las 8 y 46 de la mañana en la Torre Norte, mientras que el segundo, vuelo 175 del United Airlines, que viajaba con 65 pasajeros y 5 secuestradores, impactó en la Torre Sur a las 9 y 3 de la mañana. A diferencia del primer impacto, los daños en el segundo fueron menores gracias a que cientos de personas lograron abandonar la Torre Sur tras lo ocurrido minutos antes en la Torre Norte. El tercer avión, vuelo 77 de American Airlines, cobró la vida de 184 personas tras impactar en las instalaciones del Pentágono en Arlington, Virginia, a las 9 y 43 de la mañana. Según información oficial, este avión contaba con 64 personas a bordo y fue secuestrado por 5 terroristas más. El cuarto y último vuelo, 93 de United Airlines, no logró su objetivo, que era impactar en el Capitolio del país en Washington, D.C. Se cree que este terminó por estrellarse a las 10 y 6 de la mañana en un campo cerca de Chanksville, Pensilvania, luego de que los pasajeros y la tripulación intentaran retomar el control de la cabina de vuelo. En este avión viajaban 44 personas y cuatro secuestradores más. A 22 años del lamentable suceso, solo el 60% de las víctimas mortales han logrado ser identificadas. Además, de las casi 3.000 vidas que cobró el atentado terrorista del 11 de septiembre, más de 6.000 personas resultaron heridas, sin contar a los millones de estadounidenses que sufrieron traumas psicológicos debido al gran impacto del suceso. Soy Isaura Ramos y los invito a ampliar esta y otras informaciones visitando nuestra página web de ultimominuto.net.